Hola Speakcuber, en este video voy a darte consejos para que bajes del minuto en el 4x4 Y bueno, comencemos con los consejos de cómo hacer sub 1 en 4x4 Es decir, cómo hacer tiempos de menos de un minuto en 4x4 Bien, el primer consejo es aprender YAU Aprender YAU o aprenderlo bien Lo que pasa es que cuando uno aprende de internet, a veces no lo logra entender al 100% Entonces, aquí te voy a dar un ejemplo más o menos de cómo es que... Un ejemplo rápido de cómo se arma de manera correcta el método YAU En caso lo sepas, pero no completo Y si no lo sabes y estás usando reducción o algún otro método Te recomiendo aprender a usar YAU Hay otros métodos, claro, como OYA, que puede ser también rápido Similar a YAU, pero el más conocido, un equivalente a Friedrich, es YAU Y le voy a dar las razones también por qué es que deberían aprender ese método Tenemos un video de cómo armar YAU, aprender a armar YAU Entonces, les recomiendo que lo vean Vamos a ver por qué es que es mejor hacer el método YAU a reducción De las diferencias, en realidad Yo estoy desarmando ahorita el 4x4 Y voy a explicar en qué consiste YAU No voy a enseñar, ojo Es solamente explicar en qué consiste, pero no lo voy a enseñar Entonces En lo que consiste es hacer dos centros Contrarios, ya sea Bueno, si tú eres neutral, puedes hacer cualquier centro Pero como yo hago blanco y amarillo solamente Lo voy a hacer ahí Contrarios, ¿no? Amarillo aquí y blanco acá Entonces voy a hacer amarillo acá Ya tenemos dos centros Ahora lo que sigue de Yao Es hacer tres aristas de la cruz Colocar tres aristas de la cruz aquí En su posición Ahí tenemos tres aristas de la cruz Y bueno Hacer la última arista No, me equivoqué Primero hacen el último centro Los últimos centros Y por último la última arista Entonces aquí se dan cuenta que ya tienen La cruz armada Y solo falta hacer la reducción Nada más Entonces una vez que terminen la reducción Es muy obvio que van a terminar con la cruz hecha Aquí abajo Entonces eso es muy rápido Porque en esa cuenta que ahorita yo voy a terminar la reducción Ya terminé la reducción Y automáticamente puedo seguir Aplicando el FOSL y aplicando el Luca Head Cuando uno practica bastante Adquiere también Luca Head en 4x4 Entonces puede hacer la transición muy rápido De reducción a cruz Y de cruz a FOSL Y de OLL De FOSL a OLL y a PLL Entonces eso ayuda bastante Porque es más fluido Mientras que Reducción Se aplica de la siguiente manera Lo voy a hacer un poco más rápido Para que vean en realidad en qué consiste Y la gran diferencia La diferencia entre Yao y reducción Es que cuando Entonces Yao La cruz te queda hecha Después de hacer la reducción Y cuando haces reducción La cruz no te queda hecha Te queda dispersada Por todo el cubo Cuando terminas de hacer la reducción Como si fuese un cubo de 3x3 La única diferencia es de que Cuando nosotros hacemos 3x3 Lo hacemos rápido Porque estamos inspeccionando Y ya sabemos cómo hacer la cruz Pero aquí no vamos a inspeccionar Porque tenemos que hacerlo seguido ¿Cierto? Entonces Esa es la diferencia ¿Si? Entonces Es recomendable aprender Yao Y de manera correcta Como ya les expliqué Hacen dos centros aquí Luego siguen por las tres aristas de la cruz Tres aristas de la cruz Correctamente Luego de eso Terminan de hacer todos los centros Después de hacer todos los centros La última arista de la cruz Y luego termina la reducción Terminando la reducción Continúan con el 3x3 Y bueno Aplican las paridades respectivas ¿No? Tenemos un video de paridades en el canal Eso también ayuda bastante Vamos por el siguiente consejo Aplicar de manera correcta La paridad en el 4x4 Es un buen consejo Ya que Bueno Van a poder Tener el caso deseado Para no hacer tantas vueltas Ni hacer tantos abrimos de PLL Hasta que te toque la paridad Esto lo pueden entender mejor Ya tenemos un video Acerca de esto en el canal Así que pueden revisar Así que pueden revisarlo Y así van a bajar Y así van a bajar tus tiempos Definitivamente El consejo sería Aplicar de manera correcta La paridad de OLL O de PLL Y bueno El último consejo Que les voy a dar Es más Este anímico Los motivos A que no se rindan Sigan practicando 4x4 Algo muy importante también Es Practicar el look ahead Aquí también Se aplica el slow turning Para que puedan mejorar Su look ahead Eso se aplica en realidad En todas las categorías En todo lo que usted Quiere mejorar Tienen que Hacer primero Slow turning Y poco a poco Van a ir mejorando Su velocidad Y van a hacer La velocidad normal Cuando lleguen a tener La velocidad normal Haciendo O teniendo Buen buen look ahead Van a mejorar Bastante su tiempo Así que mi consejo aquí Es Mejorar el look ahead Practicando slow turning Y no desanimándose Porque cuando ustedes Hacen slow turning Se desaniman a veces Un poco Ya que Quieren hacer Lo más rápido posible El cubo Y bueno Speakiver Espero que te haya gustado El video Ya sabes Si te ha gustado Deja tu like Compártelo con tus amigos Recuerda Que cuando lleguemos A la cifra de 3000 suscriptores Vamos a hacer El sorteo prometido En el canal Entonces Nos vemos en el siguiente video Y Dale like